Hola cineastas, estoy en el stand de CineTech y estoy hablando con Alan de ARRI que nos va a presentar los nuevos sistemas de estabilización y Steadicam que nos puede traer ARRI. Mi nombre es Alan Lenox, soy el especialista de estabilización de cámara para ARRI. ¿Cuál es la nueva tecnología que ARRI está llevando a este campo? ARRI ha abierto la división de estabilización de cámara hace dos años, hace un año y medio, y nuestros productos range de ARTIMIST que es el ARRI Steadicam, el TRINITY, el Maxima Gimbal y el RH3 Remote Head. Este es el SRH3 Remote Head ahora, el director de fotografía y operador André está operando con los wheels, pero es un full 3-axis stabilizados para usar en car rigs, tecno cranes, algo así. ¿Qué hace esta cabeza mejor que otros en el mercado? Hay un par de cosas que hacen esta cabeza diferente de lo que está en el mercado. Es muy pequeño, es muy lento, pesa alrededor de 18 lbs, pero también tiene una capacidad de de un tamaño de 66 lbs. Porque es un diseño circular, es un pequeño diseño. Así que puedes tener una cámara larga o una cámara corta. Puedes usarla en un jib arm como ahora mismo. Puedes usarla en pequeños lugares. Pero también tiene la capacidad de hacer lo que muchos de los grandes headses hacen. Y es un punto de precio muy bajísimo. Así que con el entrenamiento que viene con el pack, muchas personas pueden comprarlo en casa de renta o también tener operadores de renta. ¿Ari también tiene los jibes o solo la cabeza? No, solo hacemos los sistemas de soporte de cámara. Así que es el Head de remoto. ¿Qué productos traeces? ¿Qué productos traeces? Bueno, aquí. ¿Qué productos traeces? ¿Qué productos traeces? ¿Qué productos traeces? Este es el ARI Maxima Gimbal. Es como un Mobi o un estilo Ronin. Pero con el diseño circular, nos permite hacer camaras largas y cortas. Tiene tres ácidos de estabilidad. Tiene dos ácidos de 66 lbs. Tiene dos ácidos de 16 lbs. Tiene programable funciones, desde el joystick, hasta el follow-mode. Es completamente programable. Es un muy robusto y fuerte gimbal. Puede llevar cualquier tipo de cámara, hasta 66 lbs. Y puede ser de cualquier manufacturer. Por supuesto, preferir ARI cameras, pero, ya sabes. Otro producto que tenemos, que es un older producto, en términos de estabilidad, es ARTIMIS, que es un ARI Steadicam-type sistema. Es mucho como el diseño de otros Steadicams. Es un sistema purely mechanical. Pero lo que es unico de esto es que puedo removear el top plate aquí. Y puedo poner este trinity head en el top. Y cuando pongo este gimbal electrónico 2-axis en el top de aquí, se convierte un sistema trinity y me permite hacer muchas otras funciones diferentes. En vez de ser restricido a un alto alto o un alto alto, puedo hacer ambos en la misma foto. Puedo descargarlo a través de una ventana, puedo panar la cámara a través de una mesa. ¿Están estos productos usados para un estilo guerrilla de filmación, como Miniman Crew? Bueno, creo que estos son productos muy eficientes. Puedo obtener, con la trinity, que puedo obtener de un espectáculo extremadamente alto, mirar hacia abajo hasta un espectáculo extremadamente bajo, muy rápido. Es extremadamente robusto y flexible. Y para el sistema trinity, necesitas muchos operadores o solo un operador y un fotógrafo? No, hay un número de operadores en todo el mundo. Básicamente, cualquier operador Steadicam que existe ahora puede aprender cómo usar la trinity. En ARRI también tenemos una academia. Entonces, ofrecemos clases alrededor del mundo para Steadicam, trinity, gimbal, para la cabeza remota. No sé si la trinity es necesariamente una herramienta de estilo guerrilla, pero puedes usarla de esa manera. En ocasiones en las que no puedes tener una dolly o no puedes tener una dolly, en áreas sensibles, en llegar a y salir rápido. Estas herramientas, la Maxima y la trinity, probablemente serían buenas para eso. ¿Pueden encontrar estos productos en las casas de renta en todo el mundo, en México especialmente? Están comenzando a venir a las casas de renta en todo el mundo. Aquí en México hay algunas casas de renta en todo el mundo. Están disponibles en el mercado. La cabeza remota está disponible en el mercado mexicano. La Maxima está disponible en el mercado mexicano. Los Steadicams y las trinity tenden a ser operadores de la trinity. Así que no son tan fácil disponibles para renta. Pero pueden comprarlos aquí en México? Pueden comprarlos aquí en México, a través de nuestro negocio Cinetech. Ok. Bueno, gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok. Gracias. 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 Gracias.